El problema, entender, por supuesto, recuerdo a vos. España rechazó la segunda solicitud de asilo de Carvajal. España suspende la extradición del pollo por recursos ante la Corte Europea. ¿Cómo entiendo? La supraconstitucionalidad. La supranacionalidad. Mira, Europa tiene tribunales europeos que deciden por encima de las instituciones nacionales. Entonces, la Audiencia Nacional de España, por segunda vez, rechaza el petitorio de asilo. Esto es importante que se entienda esto. Si bien eso no significaba que empacabas al pollo de una vez y el delivery del pollo, no. ¿Por qué? Porque inmediatamente entraban unas nuevas recusaciones ante otra instancia superior dentro de la misma España. Lo que pasa es que junto con ese proceso, la estructura legal que defiende al pollo Carvajal ya había recurrido, por supuesto, a tribunales europeos. Es decir, ya recordemos a nuestro amigo Garzón girando instrucciones y habiendo explicado previo el mapa de lo que se tenía que hacer en caso de... Mira, en España no se hace esto. Rompa el vidrio. Europa está ahí. Entonces, está toda la estructura internacional. En este caso, entra uno de los tribunales europeos con sede en Estrasburgo a decidir... No, no puedes enviar el pollo por sus derechos humanos. No lo puedes enviar a los Estados Unidos. Lo que se busca simplemente es que el pollo en venganza, porque lo sacaste de Europa, empiece a cantar y a soltar cada vez más y más y más cosas. Lo que tiene el pollo todavía por decir por respeto, y por eso pasamos al punto Europa, no solo el asunto España, es muchísimo más grande. Por eso es que siempre hablamos que cuando empiecen a hablar y a detonar el proceso europeo de lo que el chavismo ha hecho y que hizo personalmente, coordinó personalmente el pollo para financiar a distintos elementos políticos en toda Europa, es algo demasiado delicado como para que el tipo Valle cante en venganza. Entonces, como hemos señalado en más de una oportunidad, se buscarán todos los mecanismos para que el pollo permanezca en Europa. Y fíjense que voy a volver a resaltar Europa. Mañana podemos ver una cosa totalmente absurda y simplemente el pollo cambia de país. El pollo pasa Italia, pasa Portugal, quizás hasta Francia, pero para que cruce el Atlántico, esto está muy, muy, muy difícil. ¿Y la información que va a dar su adentro? Mira, si la llega a dar, que en lo particular lo dudo que la dé antes del proceso electoral, tampoco va a tener, como dijimos recientemente, mayor incidencia en el resultado electoral colombiano. Aparte de que no diría nunca, no, no nunca, en algún momento lo dirá, completo el paquete, pues. No va a explicar el paquete completo. Tú sabes que hay una cosa que es bien importante para que la gente entienda, y por eso es que es fundamental comprender que no importa lo que digan, no va a alterarlo electoralmente. ¿Por qué? Señores, el Foro de Sao Paulo nace en una decisión de Lula da Silva y Fidel Castro a unir todos los partidos de izquierda, la gran mayoría de la izquierda carnívora y muchos de los partidos de izquierda vegetariana, de la mano de la estructura narcoterrorista de la guerrilla colombiana. Ahí fundamentaron de manera estructural algo que siempre repetimos, socialismo y crimen siempre van de la mano. Ahí quedó totalmente estructurado para el caso latinoamericano a través del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo nace frente al hecho de que con el proceso de cuando se derriba el muro de Berlín y empieza el desmoronamiento de la Unión Soviética, Cuba se quedaba sin la chequera dura. Entonces Fidel decide empezar a ordeñar de nuevo a Latinoamérica, pero de una manera más efectiva, y decidió que la vía era tomando el poder por vías electorales a través de los esquemas de partidos, partidos que él había financiado durante muchísimo tiempo, y diversas estructuras que habían sido colocadas de manera previa para la penetración ideológica de las sociedades, para que las sociedades se debilitaran y aceptaran cosas tan absurdas y ridículas como un Chávez, como un Maduro, como un Boris, como una Cristina. Entonces cada una de estas cosas van porque el proceso es previo, ese proceso de debilitar a la sociedad, de hacer a la sociedad profundamente estúpida, es un proceso que ya lleva muchísimo, muchísimo tiempo. La parte elegante de decir es llevar a la sociedad a la izquierda, no, la hicieron profundamente estúpida. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? No importa el escándalo el cual se le señale a Petrovol. Si una sociedad no entiende que esos partidos de izquierda están ligados con el proceso del narcoterrorismo, si no lo entiende que esa es la raíz del problema, no importa el escándalo. La gente lo va a tomar solo como corrupción. Y el latinoamericano no juzga la corrupción. Por lo tanto, Petro tiene asegurada su elección.